La verdad que muy contento, han venido todos los chicos, hemos tenido la presentación recién y la verdad que muy contento y volviendo un poco al ruedo del fútbol y con las mejores expectativas de tener un buen año, de laburar mucho y después veremos lo que sale. ¿No es tu primer año aquí en Argentina? ¿Ya trabajaste anteriormente, Guille? Sí, sí, hace cinco años atrás, bueno, nosotros había dirigido dos años, la verdad que una hermosa experiencia y bueno, después por problemas por ahí de trabajo, de familia, que se me empezó a complicar un poco con los horarios y bueno, tuve que desatender un poco, entonces creí lo conveniente de dar un paso al costado. Ahora, bueno, los dirigentes de nuevo se acercaron y bueno, a Pancho a no continuar y bueno, la verdad que muy contento y que hayan pensado en mí y que se hayan acordado y bueno, que haya quedado algo de lo que habíamos dejado esos dos años que habíamos estado y bueno, la verdad que muy contento. ¿Quiénes estarían acompañándote en el cuerpo técnico? Sí, bueno, nosotros tenemos de ayudante de campo a Walter Zaretto, ahí también de ayudante de campo va a estar Pelo Beltramo, Joaquín, que bueno, es un conocido del club y de los chicos, también nos va a dar una mano. El profe, el Mati Osta va a estar de profe, el Dani Miño se suma a la utilería, que ahí también hubo un cambio, el quinesiólogo va a ser Sergio López y bueno, eso más o menos por ahora es lo que tenemos en vista. Bueno, por ahí lo que muchos por ahí quieren saber acerca del mercado de pases, bueno, argentino en este momento, ¿se ha ido algún jugador y ha llegado algún jugador nuevo? Sí, todavía no tenemos bien definido el plantel, pero bueno, hay algunas bajas y hay uno o dos chicos nuevos, en realidad uno por ahora, que es Ayrton Gómez, que es un chico que viene de Colón de San Justo, que es un chico que vive en Santa Fe y bueno, tenemos las mejores referencias, lo hemos visto, es un chico que puede jugar de 8 o de lateral por derecha, que por ahí es un puesto que estábamos con poca gente y bueno, después se han ido, el mono Bernia no va a seguir, también se ha ido Canabese y bueno, todavía no tenemos definido algún otro, pero bueno, eso más o menos están en el armado del plantel, estamos ahora, comenzamos hoy para ver los chicos que teníamos, la verdad que tenemos muchos pibes, hay 5 o 6 que están de vacaciones, así que bueno, mediante vaya pasando la pretemporada, vamos a ir tomando decisiones, a ver quiénes van a seguir y por ahí quienes no van a tener tantas chances, que por ahí es preferible liberarlo para que en otros lugares puedan tener lugar. Y hoy, bueno, particularmente está entrenando con ustedes Fede Boasso, ¿cuál es su situación? Sí, bueno, Fede está invitado, bueno, todos conocen que es un chico hincha del club, tenemos muy buena relación con él y bueno, está entrenando, la verdad que es un jugador que es de otro nivel, que la verdad que es un chico que está esperando una posibilidad en otro club, en un club que pueda jugar algún federal o... y bueno, esperemos que le salga algo, si no, nosotros tenemos las puertas abiertas para que si él se quiere quedar, él sabe que puede venir a jugar acá, pero bueno, todos tenemos expectativa por él, por su futuro, de que por ahí pueda, por crecimiento también, que pueda ir a algún equipo ya profesional, que por ahí es distinto que a jugar en la liga. Bueno, Ille, me imagino que también tuviste en cuenta la hora de aceptar la decisión de empezar este nuevo ciclo, el hecho de que Argentina viene de un año muy importante, de que tenés una base con la que trabajar y que de hecho también tenés muchos juveniles. Sí, sí, la verdad que sé lo que significa argentino, sé que siempre es una exigencia muy alta, que hay que estar preparado para eso y bueno, la verdad que la base de jugadores que tenemos es interesante y también se han sumado nueve chicos que vienen de inferiores, que también, que la idea es darle oportunidades y darle espacios a ellos, no siempre con sus tiempos para no apresurarlos y bueno, después depende de ellos si pueden estar en un plantel de primera o no. Bueno, la última y te libero, es todavía muy temprano, pero ¿qué objetivos se trazan para este 2020? No, es como te dije hace un ratito, el club siempre tiene objetivos muy altos, nosotros cuando asumimos sabemos lo que pretende el club y lo que quiere, es difícil, sí es difícil porque los 20 clubes que juegan en primera quieren terminar lo más arriba posible, pero bueno, sabemos que tenemos que ser protagonistas, vamos a intentar en todas las canchas ser protagonistas, vamos a laburar para eso, seguramente va a ser un equipo nuevo porque bueno, hay tres o cuatro titulares que no van a estar, que se fueron y entonces es un armado nuevo y bueno, seguramente va a llevar un poquito de tiempo, pero bueno, tenemos mucha fe y mucha confianza y estamos muy positivos de que la cosa va a salir bien.